Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motor Sport Planet Hoy vamos a hablar un poquito de la modificación que quiere hacer la Fórmula 1 de cara a la clasificación Así es, quiere hacer un cambio para la temporada que viene Relacionado se justifica por el tema de los neumáticos Algo que vamos a estar explicando A ver, ya se han intentado modificar la clasificación en algunos momentos anteriores No ha resultado Bueno, veremos por qué no va muy bien relacionado con el formato, el cambio Pero va relacionado con otro aspecto que lo vamos a estar analizando Vamos a repasar eso Y después nos vamos a hablar un poquito del tema de Sebastian Vettel Ya que habló Sebastian Vettel, el piloto alemán del equipo Aston Martin De que le gustaría que elimine el DRS De cara a las competencias, a las carreras los días domingo El DRS, el sistema de reducción de drag Que tanto se ha hecho de pendiente, creo yo, la Fórmula 1 Bueno, vamos a estar analizando cuáles fueron sus palabras Y realmente si es posible o no Porque creo que hemos tenido un ejemplo En este inicio temprano de temporada De qué podría llegar a pasar Si no está el DRS en la máxima categoría Vamos a repasar todo eso el día de hoy Pero antes te invito a suscribirte al canal si no lo estás Dejarme un like y activar la campanita Para estar al tanto cada vez que subimos un video Que me apoyarías un montón suscribiéndote Dándole al botoncito rojo que es gratis Ahora sí, comenzamos con el tema de los neumáticos Ya que la FIA o la Fórmula 1 Tiene como objetivo reducir la cantidad de neumáticos Que se utilizan en un fin de semana de gran premio Bien, y esto iría de la mano de modificar la clasificación En cuanto al tema de los neumáticos Sabemos que la temporada pasada Los pilotos que pasaban de Qualy 2 a Qualy 3 Utilizaban el mismo neumático Algunos se la jugaban con el medio Otros lo hacían con el blando Y con ese neumático tenían que alargar Se eliminó esa regla para esta temporada Y lo único que vemos en clasificación Es neumático blando Porque no está más esa regla Puedes elegir el neumático que quieras para alargar A mí me gustaba más como era de la otra forma Pero bueno, son gustos Ahora se va a modificar Al parecer la FIA quiere evaluar el impacto De la reducción o la asignación de neumáticos De manera general en el fin de semana Y lo va a arrancar modificando el tema de clasificación Quieren pasar de 13 juegos de neumáticos Que tienen que utilizar hoy en día A 11 En dos eventos de 2023 Van a probar este formato de clasificación ¿Cómo será? Que se va a combinar Las sesiones de clasificación Qualy 1, Qualy 2 y Qualy 3 En estos dos grandes premios Que todavía no dieron los nombres De cuáles serían los grandes premios En los que van a estar probando Pero al parecer ¿Cómo sería? En Qualy 1 Todos los pilotos estarían obligados a utilizar el neumático duro En Qualy 1 Para avanzar a Qualy 2 En Qualy 2 Estarían todos obligados a utilizar el neumático medio Y en Qualy 3 Estarían todos obligados a utilizar el neumático blando Esto es algo por ahí interesante Va de cara a lo que digo Tratar de arreglar juegos neumáticos Que no utilicen todos el neumático blando De todos los neumáticos blandos Sabemos que de los que más compuestos tienen Un fin de semana es el neumático blando Y bueno Ese sería el objetivo Con estas reglas Poniendo esto Bueno Así al parecer cree La FIA cree con Pirelli Que van a poder reducir el uso de neumáticos Sabemos esto va destinado Quieras o no Al tema de Una Fórmula 1 más verde Por así decirlo ¿No? Si alguna de estas sesiones Se declara sobremojado Bueno Ahí sería elección libre Para los pilotos También En estos dos eventos Que se van a realizar Ya se ha dicho Cómo será el tema De los neumáticos que van a tener Para cada piloto Van a tener 4 blandos 4 medios Y 3 duros Esa van a ser la cantidad Como dijimos Bajarían a 11 De una cantidad Que tenían de 13 En este En la actualidad Que tienen Y que todavía en 2013 Se va a hacer Pero esto va a ser Un par de grandes premios En 2023 Que lo van a probar En cuanto A este Este año ¿Qué podemos ver de Pirelli? Este año Que va a probar neumáticos Ya de 2023 En dos eventos De esta temporada Va a probar neumáticos Para la temporada Que viene Por ahí Analizamos un poquito En un video de estos días Que Alonso recaía En el tema De que Hoy en día Se desgasta más El neumático Al seguir otro monoplaza Y que se dañan mucho Bueno Está trabajando sobre eso Pirelli Y ya ha hecho pruebas Ya ha hecho los primeros test En Imola De los neumáticos Pirelli Que estuvieron participando Algunos equipos Así que sin dudas Están trabajando De cara al futuro Que donde solucionen El tema de Esos neumáticos Que se dañan Siguiendo otro auto Bueno Por ahí podemos llegar A ver más espectáculo En pista También hay que ver El otro lado Y la realidad Es que los neumáticos Van a durar más Y vamos a ver carreras Seguramente A una sola parada Pero si vemos carreras A una sola parada Y tenemos actividad Y lucha en pista Yo creo que Va a pasar A un segundo plano Así que Muy interesante esto Veremos si se da o no Como ya dijimos La última vez que se modificó El formato En cuanto al formato Fue en 2016 Recuerdan Esa época Que hacían Al inicio Que iban eliminando Cada un minuto y medio Se iba eliminando Un piloto Que después terminaron Desgastando bastante Creo que era principio 2006 O principio 2015 No me acuerdo Pero que solo duró Dos carreras En Australia y Malasia Y después volvieron al formato Bueno Acá no se estaría Modificando el formato En sí Si no se estaría Modificando el tema De la elección De neumáticos De como salir A clasificar Algo que ya se modificó La temporada pasada Por lo que explicábamos Gente Cierro con este tema Y me voy a hablar un poquito De las palabras De Sebastian Vettel Ya que el piloto alemán El 4 veces campeón del mundo Que corre actualmente Para Aston Martin Propone eliminar El DRS Porque dice Que hoy en día La Fórmula 1 Es muy dependiente Del DRS Que la mayoría De los adelantamientos Son fáciles Por el tema del DRS Y que no da Ese plus Que daba antes O ese valor Del sobrepaso Que si daba antes Sostiene que ayuda muchísimo Yo incluso creo Que lo analicé En Imola En un momento Por ahí Parecía que se habían quedado Largo con la zona De DRS Que se pasaban mucho Pero después En la carrera Al parecer No hubo tanto sorpaso También tuvimos un ejemplo De que puede llegar A pasar Si sacas el DRS Como pasó En Imola Que recién se activó En la vuelta 35 Y que tuvimos una carrera Bastante complicada En cuanto a los sorpasos Y una vez que se activó Ya no teníamos A ver Casi gente dentro Del segundo otro auto Y creo que el único Trencito que se había armado Era el de Albon El de Gasly Y el de Lewis Hamilton Hace más de 10 años Que tenemos el DRS Y creo Que hoy en día Es donde más dependencia Tiene Que en eras anteriores Y a ver Y si hoy en día Es donde más dependiente Es el tema del DRS Que en otras épocas Creo que va a ser Incluso más difícil Que lo eliminen Porque si Es tan complicado Sabemos que Estos nuevos monoplazas No tienen tanto drag O sea que en la recta No se succionan tanto Como si se succionaban Los autos De la temporada pasada Por eso son más fáciles De seguirse en curva Bueno El DRS le da ese extra Para poder Para que podamos ver Esos adelantamientos Lo bueno es que Una vez que pasan con DRS El otro auto se puede pegar Puede seguirlo Y puede Volver a utilizar el DRS Como lo vimos En Baren Con Leclerc y Verstappen Lo vimos en Sheda también Bueno En Imola no sirve tanto Porque como digo Hubo media carrera sin DRS Y fue una carrera En la que prácticamente No se pasó nadie Pero En cuanto a todo esto Habló un poquito El 4 veces campeón del mundo Y dijo lo siguiente Creo que si nos podemos Seguir más de cerca También hay menos resistencia Al aire Dependemos más del DRS Hoy en día Que en el pasado Aunque sería interesante Quitarlo Y ver como son las carreras Realmente Hay que ver si somos capaces De adelantar mejor Que en temporadas anteriores Tengo curiosidad Sobre este asunto Ya que el DRS Se introdujo como una asistencia Para tener más adelantamientos Pero ahora mismo Parece que es el único elemento Que te permite adelantar El DRS no estaba en Fórmula 1 Durante los 70 años de historia Empezó hace 10 Como un experimento Creo que adelantar Siempre debería ser un esfuerzo Y no algo dictado Por estar en la zona de DRS Y poder activarlo En la carrera de Sheda Vimos a los líderes frenando Para estar segundo en la línea Es una forma diferente de correr Y no creo que debamos ir En ese camino Adelantar es algo complicado Pero tiene que ser un esfuerzo Y una gran recompensa Cuando lo consigues Ahí estaba Sebastián Vettel Como dice Que hoy en día Se pueden seguir más de cerca Que hay menos resistencia al aire Lo que explicábamos El tema de que el DRS Es más dependiente Yo creo que si lo quitás Prácticamente no vamos a tener Sobrepasos más Con estos autos Entonces va a ser difícil Difícil Que tengamos acción Pero También entiendo lo que dice La mayoría de los sobrepasos Se dan en la recta Y no en las curvas Como se daban antes Pero yo lo veo difícil Veo difícil que eliminen Si el tema de lo que vimos En Sheda Eso que estaban amagando A ver quién cruzaba Ante la zona de detección Quién no Eso incluso lo dijo Christian Horner Que puede llegar a ser peligroso Y que algo van a tener que hacer En cuanto a eso La FIA ya modificó Otra cosa Que fue el tema Del relanzamiento de Safety Car Cuando Verstappen Se ponía al costado Ya no permiten Que se pongan al costado Entonces no me sorprendería Que en algún momento Modifiquen algunas cosas En cuanto a frenar En las zonas De detección De DRS Por ahí Dan ejemplos De que El sistema que tienen Indicar es un poquito Más justo El tema del Push to Pass Que lo podés elegir Para superar O lo podés elegir Para defender Lo podés utilizar Mejor dicho Que es un botón Que te da potencia extra Tenés 200 segundos En toda la carrera Para utilizar Y lo tenés que ir manejando Lo podés utilizar Para atacar Pero el de adelante También lo podés utilizar Para defender Y eso es un poquito Por ahí Más justo Que el tema del DRS Que una vez que te entran En DRS Quedás a merced De que te pasen Como contramanos Con estos nuevos autos De la máxima categoría Así que Ahí está El 4x6 campeón del mundo Hablando un poquito De la situación actual De la Fórmula 1 Que es muy dependiente Del DRS Y si Ya lo decíamos Con estos nuevos autos Al tener menos drag Iba a ser más dependiente De lo que puedan hacer Con el sistema De reducción De drag Y Como digo No me sorprendería Ver en algunas otras carreras También A los pilotos jugando Con la zona de detección De DRS Gente Cierro por acá Con este video Dejenme en los comentarios ¿Qué opinan de lo que hablamos al principio Del nuevo formato de clasificación En cuanto a los nuevos compuestos? ¿Creen que ustedes Que es una buena idea O no? ¿Que están de acuerdo? ¿Dejarían la clasificación Así como está? ¿Volverían al año anterior En cual Los pilotos de Qualy 2 Tenían que largar Los que pasaban a Qualy 3 Tenían que largar Con ese neumático? ¿Cómo definirían La clasificación? ¿Y qué opinan De lo que dice Sebastián Vettel? ¿Ustedes Eliminarían el DRS O lo dejarían? ¿Creen que Serían muy aburridas Las carreras sin DRS Hoy en día En la Fórmula 1? Déjenme todo eso En los comentarios No olviden de suscribirse Al canal si no lo están Dejar un buen like Y activar la campanita Para estar atentos Cada vez que subimos un video Puedes seguirme En las redes sociales Tanto en Instagram Como Twitter Y nos vemos En el próximo video De Motores por Planet Adiós